¡Suscríbete al canal! La pusieron contra el arca, el despeje a media, viene Bonifacio, lateral. Nueve igualdades fuera de San Juan. Engañan las estadísticas. Centro al área, claro. Uno de las B dice seis. Saax, libre en la izquierda, viene dominando la pelota Luchanz. Mano de Matricardi, algunos pidieron. Rica. Manal Lacanchi, Gimnasia quiere el tercero. Y Farabeli la pierde, y Matricardi marca. Para Alemán, Ibañez al área. Alemán desbordando, es zurdo, saca el centro de derecha. Recupera Rinaldo, media vuelta para Ibañez. Ibañez pierde con la marca de Matricardi. Tarea, ¿eh? Viene el centro contra el área. Nueve marca el cronómetro, lo controla Variante. Viene el centro al área. Despeje para Conte. Hoy está Tocanuto. La tira larga para Menéndez. Devolvía Matricardi. Para Luis Miguel Rodríguez. Le costó para la lapulita. El centro de Rodríguez, Matricardi. Rinaldo Lenis y de Nahuel Rodríguez. No fue una indicación de Gorocito, ¿eh? Lo decidieron los jugadores. Por supuesto, estaría conversado de antes. Sí, seguro. Tiene camiseta roja. Claro. Por eso, este, debe ser marcado el hierro, ¿no? La pelota que buscaba Mazola termina quitándolo de Esma. Ham. La salida de Atlético. La ponen larga. Se cruza Matricardi a tiempo. El pulga. El pulga. No podía. No se entendía con Menéndez. Menéndez. Surge Matricardi. Mantenido claras Atlético. Para empatar el partido. Devuelve el flaco Matricardi. La bola bien jugada para Walter Busse. El centro de Busse de Zurda. Sacaba a mitad de la cancha Agüero. Se viene al ataque el equipo de Junín. El centro. Que no alcanza. Turión para el segundo palo. Centurión. La quería bajar para Benedetto. La sacaba. Volviendo para acá Matricardi. De verón se... Gago. La sacaba Matricardi. Juega de enganche. Bentancur. Benedetto Noxain. La sacaba Matricardi. El que va a presionar para la derecha con Zurda Rigoni. Manten Rigoni la roca. Arriba. Sacando de cabeza. Benítez. Benítez se perfila de Zurda. Apertura hacia la izquierda para Mesa. La tiene Mesa en el área. Va a sacar el centro. Mesa por atrás. Y el despeje. Y el despeje de Matricardi. Pero más chiquito. La tiene Barco. Maga Barco. Lo pasó a Matricardi. Va a sacar el centro. Saca el centro. Tiro de gira. Tiro de gira. Camora su espacio. Abilita a Morelga por el medio. Auski. Sartita Mora. No llegó. Y no hay falta de error. En este caso, a campo propio de Puchita lo tuvo Zagarzazu. Muy buen remate. Pero la historia sin una. Ramón. Adelante también está Espinosa. Bago en choque al choque. La sacaba Matricardi de cabeza. Bogado. Adelante aquí la tira de San Román. Mete el centro. Matricardi. Descargaba al medio para Rolón. Marcó Di Lorenzo. Sacó Canoe. Corre Ríos. Matricardi de cabeza. Se atrapa a la encilota. Lateral de Chimino. Corner. Tiro de gira. Y amonestados en el... Pero ya va Villagra. Villagra. El centro de Villagra. Matricardi. Pase Betini. Y en Chierce. Aquí está Matricardi. Ahora Rodríguez. Y ha continuado. Simeone. Simeone. Llegó Simeone. Y la marca de Patricio Matricardi. Para matar la pelota al córner. Y pica Moroso del otro lado. Borrego se la va a jugar. Zigzaguió. Se metió en el área. Le pegó. Buena recuperación del 4 Matricardi. Cabra. Iba Ferrari. Llegó Ferrari. Tocó la pelota para Marco Ruben. Marca. Saca Matricardi. Sacándola. Corta y larga Alejandro. Arriba Matricardi. De cabeza para el lobo. Le desmatocando el balón para Garret. Qué bien. Su equilibrio contra la banda. Viene desbordando. Sacando el centro. Pico delgado. Pico delgado. La pelota para el Chelito. Delgado. Matricardi para despejar de cabeza. Pelea delgado. Ganó el Chelito. Ganó el Chelito. Levantó la cabeza. El centro. Matricardi al córner. Tira de. Se mostraba por adentro para recibir Pelaitay. No podía Pelaitay. Da el paso al frente Matricardi. Matricardi entregando domicilio para abajo para Lugo. Pierde Lugo. Se halla lejos Hijo para marcar. Dejó. Daniel para el gol. Sigue el Chelito. Vino el centro. Rebota el Matricardi. Saca. Agarré. Plantado Domínguez. El pelotazo viene para Milito. Si la peina está Noir. No la pudo peinar. Venía procurando la Gallego. El que saca ahora es Matricardi. Así la viene buscando. El tito Noir. Acompaña a Grimmie. No puede. Y Argentino Junior. Romero se quiere asociar con él también a Ued. Aquí está el zurdo a Ued. La pierde a Ued. Le sacando Matricardi. Ensayará la contra Argentino Junior. Gallego. Sí, sí. Fue mano. Fue mano. Y Agustín Orión le sigue recriminando al asistente. Sinceramente la vi tan clara que me quedé en el relato. Lodeiro. Sigue bien el uruguayo. Gran pase para Palacios. Estaba perfectamente habilitado. Conduce. Nadie lo marca. Ahora sí. Buen anticipo de Matricardi. Le des más. Una amarilla. El entrenador de Banfield. Para... 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 Este es Walter Arbiti. No pudo filtrar el pase. Matricardi. Cabral. Enjo. No ha fallado Argentinos prácticamente nunca. En esos pases verticales que intentó dar Banfield. Estamos en la web. Fútbol para todos. Punto. Con punto ar. Caruso. Blanco. Saltó a Baceto. Devuelve a Matricardi. Por ahí le pido a los compañeros. Este... A los que siempre estamos molestando. Viene a buscar la Mazola que va luchando contra el lazo. Un duelo ese. Ganó finalmente Mesa. La corre Nacho. Cierra Matricardi. Álvaro. Atajó el arquero. Atajó Cabarín. El centro de Bruno al medio. Y el rechazo de Freire. Atá. Franco Florejo antes que llegue Mesa. La recupera Nacho. Nacho que mete el centro. Entraba Mazola. Justo despeja Matricardi. Complementa el rechazo. Navarro. Insiste Bonifacio que la mete de vuelta. Rechazo. Ahí está Lerter. Para acá un Freire. Mirá vos. Aplauden de pie acá abajo. El centro para Silva. Y la sacaba Matricardi. Freire. 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 Juega para Trelle. Se la sacó del Boche. Matricardi. Campostoro. El centro. Jurado que va. Silva que la para. Quiere triplete. Quiere triplete. Una mano ahí. Quiere armar los argentinos. Alman 2. Ulesic que la saca. Devuelve Matricardi. Echando humo por el otro lado. Ahí está Casierra. Casierra. El centro por abajo. Matricardi. Se queda con la playa argentino. Viene Sánchez. Juega para Núñez. Otra vez para Nicolás Sánchez. Sale Matricardi. Pide mano. No le da balinio. Ahí está Sánchez. El centro. El rebote. El córner. Sánchez que está amonestado. Va jugando para Núñez. Sale Matricardi desde el fondo. Pelota. Recuperando la pelota. Tirándola contra el área. Bien parado para marcar Matricardi. Buen anticipo. Salió el boch. Y la jugó a este andaribel. Mano a mano viene Iván. Y es. Matán. Con Chirola. Con Messera. Ahora en el banco. El colo Martínez. Matricardi. Por el centro. Llegaba la pelota. Para Bancinelli. La pelota que va arriba. Para la pulga Rodríguez. Quiere escapar a Matricardi. Gana el exombre de Argentino. Ataque Sarmiento. La pelota para Brian Fernández. Se escala Matricardi. Bien por el saquero. Supera bien Matricardi. En el arranque. La juegan rápido para Gigliotti. Gigliotti en el área. El enganche de Gigliotti. Otro más. Y Barre justo. Justo Mati a Barre. El primero fue un vuelo. El enganche. Busca abogado. Se busca Roberto Harlow. Nacho Fernández. Va Ausky. Siguen escribiendo. Acuña. Acuña la tiró al medio. Qué linda para Mancilla el remate. Indicaciones. Osela. Lateral que vino para el mono. Quiroga que la tira para Moroso. El de los botines. Fluo Rosa. Bien amoroso. La perdió hoy Gabarino y Zabá. De frente. De frente. De frente. Amagó Matricardi. Y se quedó. Bien Acuña. 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 Lo pintó Matricardi. Y ganó Matricardi. Moroso. La recibió acá. De largo en la primera Gallego. Ganó Gallego. Con lo justo ganó Gallego. Lenis. Borrego. Y pica Moroso del otro lado. Borrego se la va a jugar. Zigzagueó. Se metió en el área. Le pegó. Buena recuperación del 4 Matricardi. Cabral. Basualdo. Y la gran oportunidad que tuvo Argentinos en la tarde. Montoya. Va Montoya. El que lo marca es Matricardi. No está para Argentinos. Llegó Bowe. Sí, llegó Bowe. Va a tirar el centro de derecha. Así la tiene Bowe. Tiene que retroceder. Enganchar nuevamente. La trae Bowe. Quiebra la cintura. Engancha. Demasiado el tirulón. Sanico Domingo. Cuero que la va a buscar. El pase abierto. Cuero, ¿no? Matricardi sale para tomarlo. Cuero que intenta. Gira Cuero. Saca Garre. Cuero, señores. Levantó la cabeza. Cuero. Cuero. Pensando en superar a Matricardi. Saca con cinco gimnasias. Esto es la falta de Mendoza, ¿eh? La pelota para Mazola. Marca con lo justo. Y si pone el turbo, no lo van a agarrar más, ¿eh? Ahí está Santiago Trelle. Va Trelle. Silva por el otro lado. Trelle, Trelle, Trelle. Obnúbilo. Con la pelota y con la marca. Y que la sacó Mosquera. Muy expeditivo Mosquera en cada uno de los cruces. Y se viene Mauro Gómez. Y se viene Guaraní. Pelota para Ostrowski. Y el cierre a tiempo de Matricardi. Por media hora del segundo tiempo. Con el balón Sánchez. Intenta Núñez. Muy bien. El flaco Matricardi. No. La pelota está viva. No. Sí, mirá, sigue. Sí, señor. Pensé que estaba afuera. Viene Núñez. Ahora sí que se fue. Para el cabezazo. Viene Núñez. Perdido la pelota Casco. Olivera. Olivera mete el centro para la ronda. Matricardi. Primero en seguida. Favorece a Vélez Arfil. Y ahora se viene Delgadillo. El zurdo por este sector. Sacaba Matricardi. Esa es la pregunta, ¿no? Venía para buscar esa pelota. Riaño, Valvertengo, Valvertengo. Lo cruzó justo saliendo del fondo Matricardi. Recupera la pelota y se viene a toda marcha el futbolista Lucas Melano. Metiendo la pelota para Jorge Ortiz. Lo pone Ortiz. Es buenísima para la nubosa. Matricardi. Ya la tiene el portero Fernando Monetti. Que sale rápidamente con Junior Benítez. Propone la gambeta Junior Benítez. Ataca Iván Moreno. Pelota para Guanchope. Va el Rey de la Noche. Va Guanchope contra Matricardi. Esta vez ganó el central. Asistencia de Montenegro para Guanchope. Aquí viene el Rey de la Noche. No le permite Matricardi. Quiere el empate. Defensa. El centro de Berdochi. Pelota para Hinaldo. Tiene el remate de Zurda. Llega para cubrir Matricardi. Hinaldo. Rebotaba en Matricardi. Y córner. Ha tenido la mejor de las tardes-noches en producción futbolística. Atención que viene Colón. Viene García. Viene García. Pero se embaruchó el ruso. Camina para Nacho Fernández que remonta al campo. Va Nacho. Killer River. Konowski. En hizo un poco. Y hablás de los delanteros argentinos. Y te digo que el partido que tiene Ocelá es tremendo. Porque su equipo no sale prolijo. Acompañando a Cubas. Saca el Catadías. Corre. Habilitado Palacio. Va Palacio. Habilitado. Palacio de Zurda y al arco Palacio. Buen cruce de Matricardi. 23 minutos. Chacana. Chacana. Abierto Romal. Pasa por Comparucci. Tocó de primera. Va Chacana con Matricardi. Chacana. Tía. Marca argentino. Se desprendió Bastía. Banda izquierda. Tiene centro. Tiene centro. Lo tiró. Rebotó. Esta pelota parte al sec. También Matricardi. Vino al centro. Cerrado. El arquero. Mira. La pelota pasa por arriba del horizontal. Llegó Matricardi. Pedido. Claras. Atlético. Para empatar el partido. Devuelve el flaco Matricardi. Chávez. Camino. Angulo. Que la cruza. Juega abogado. Libre. Briasco. Se afirma. Y en la puntada final. Permitió que Matricardi. Está regresando con la banda hoy aquí en San Juan. Aus. Que se mueve por el frente de ataque. Con Mora. Marcado por Matricardi. Mariano. Casares. Metiendo la pelota para Mauricio Cuero. Matricardi no tiene otro camino que tirar la pelota al córner. Toma y obliga el... Sin embargo Sánchez gira y va para adelante. El pelotazo viene para no ir. No ir está ganando por aquel sector. Estaba marcando. Se lo estaba sacando Matricardi. Para lateral ofensiva. Cuando se había quedado mal posicionado. Porque le habían cometido falta. Viene Chicago buscando ofensiva. No pudo tras esa bajada de cabeza del jugador Mariano Puch. Lícitos de la paternal. Y recuerden ustedes que están jugando 10 contra 10. Porque fue expulsado Cubero. Previamente había sido expulsado Franco Flores. La jugada del penal vio la amarilla. Corre Vázquez. Qué partido está ganando. Ganchoel. Mete Rojas. Corre Martínez. Matricardi rebota último. Junior Benítez. Va Junior Benítez. Qué buena jugada hizo. Junior Benítez. Tapó el arquero. Y Melano que no pudo. Y Matricardi que la tira. Por el medio. Guanchope ahí. Y entraba para el cuarto. Gol justo. Lo salvó Matricardi. Con 10 estudiantes de La Plata. Resistió hasta lo que pudo. El equipo pincha. Señores. Viene a buscar la pelota Gil Romero. Con él Matricardi. El lateral. El bosque platense. Gelaber. Segundo palo. Vino al centro. Matricardi. Después remate por arriba. Viene el centro. Llobido. Segundo palo. Puso la pelota para Denny. Que no pudo cabecear Sacho. Tórner. Segundo palo. De Bortolino. Va. Matricardi por arriba. Y de 49. Pelota para Senjo. Al fondo de la cancha. Sale Matricardi. De cabeza. Es córner. Y si Van Fienlo. Viene el envío. Cabezazo. Estupendo. Le alcanzó a Manu. Cogí la ver. El cerebro de este equipo. Casierra. Jugando larga. Para Denny. Este es Cobo. Cobo para. Atención con Cardona. Que se desprendió. Milo del centro. Va Cardona. Pero llegó justo Matricardi. Quedó golpeado el cuatro. El defensor. El marcador central. Pero después. Se abren otras dos opciones. Por los que van clasificando. A otras copas también. Igual ahí en la zona de argentinos. Están. El centro nomás de Navarro. Arriba Matricardi. Para tocar de cabeza. Y afuera. Habilitado Silva. Centro para Trelles. Allí está saltando. Y perdida finalmente. 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 Gracias.